Aquí Indique En Adique Oh, aquí Indique En Adique En Adique Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá En Adique El jeje Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo reanyón el coco Yo solo sé que montaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!